Estos niños son los pioneros en iniciar el curso escolar 2016-2017 y la mayoría de ellos lo hacen por primera vez en el sistema educativo andaluz. Según el delegado provincial de Educación, Juan Luis Belizón, con esta incorporación la Junta cumple con su compromiso de fomentar la escolarización temprana, concediéndole el valor que posee la educación infantil como etapa fundamental para el desarrollo de los niños en esas edades. Belizón reseñó el esfuerzo realizado un año más por la Junta de Andalucía para mantener el precio de la plaza conveniada, que permanece invariable desde el curso 2009-2010. El precio continúa establecido en 278,88 euros para el servicio de atención socioeducativa si incluye el servicio de comedor y 209,19 sin él. Además de ofertar un precio público común a todas las escuelas infantiles y centros de educación infantil con convenio, la Consejería establece bonificaciones sobre el precio en función de los niveles de renta familiar que pueden llegar a la gratuidad total.